¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a la intro room y estamos hoy, pues os quiero enseñar una silla que tengo, una silla nueva, a ver, la silla... Tanan, tan, tan, tanan, New Hill Eros. Bueno, pues sí. ¿Qué pasa, panda? Pues la cuestión, me he cambiado de silla, ¿por qué? Porque básicamente esta parte de aquí, de la silla vieja, con el sudor, con las cosas, me ha durado tres o cuatro años, pero vamos, que al poquito ya estaba todo agritado con el fucking... Polipiel, que no me acordaba, estaba pensando en el cuero ese, pobre, ¿vale? Polipiel, loco, polipiel, odio la polipiel, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es como la piel, pero peor. Te da calor y encima, pues, se cuartea, es una mierda, tío, no compréis, no compréis polipiel, polipiel, caca. Bueno, me he buscado la Eros esta, que hace las pocas que he visto que es todo tela. También te digo, la he visto por internet, me he fichado que fuera tela y por eso estoy haciendo la review, porque sí, efectivamente, es tela, es tela, todo es tela. Esto de aquí, esto es tela, esto es tela, esto es tela. Y luego la mallita esta, súper fashion, que podéis ver lo que hay detrás de mí o detrás mío, yo que sé cómo lo veis en vuestro país. Que esto es súper fresquito, ¿vale? Que ya no estamos en invierno. O sea, perdón, ya no estamos en verano, pero el verano volverá. Igual que winter is coming, el verano is coming también, summer is coming. Bueno, pues la silla me mola, me mola, ¿vale? Tenemos aquí unas cuantas funciones. Funciones, pues, como toda la silla. Tenemos la palanquita de subir y bajar, típica palanca, que es para churras. Si no hay peso, sube el vástago y si hay peso, pues baja el vástago. Entonces, la altura, esta altura está buena, ¿vale? Yo quería ponerla sin ruedas. ¿Y por qué sin ruedas? Porque, claro, jugando a FlySimonetor, bueno, a FlySimonetor no, a DFS, esto es todo simulador de vuelo. Porque lo mismo estás viendo esta review porque no necesito seguir a mi canal, solo quieres saber la silla esta cómo funciona. Y bueno, le he puesto las sillas, las estas, porque en principio no quería ponerlas para evitar que con los pedales se me moviera la silla, ¿no? Ya, como veis, no hace ruido. ¿Vale? Va bien. Y pues ahora se ha puesto porque el vástago este, este, ¿vale? Porque esto es el cubre el vástago, sale en exceso por debajo. Entonces, por narices tienes que poner las ruedas. Por narices. ¿Vale? O sea, porque si no, te cogea. Porque está apoyado en el medio y están todas las patas así que, claro, esto está más abajo y mal, mal. Ese es el único pega que te puede encontrar. Luego, reclinar el asiento. ¿Vale? Que esto es activarlo o no. Entonces tiene la postura abajo y la postura arriba, que está un poco duro. Que una vez que pones los brazos, que yo ahora mismo todavía no le he puesto los tapones a los brazos, ¿vale? Porque lo mismo cuando me termine de montar la mesa con el joystick, la planca de gases y tal, pues el tapón este no se lo he puesto porque, claro, pienso que es más difícil de quitar el tapón, si te das cuenta, pues bueno, aquí está todo, ¿no? Viene con todos los taponcitos que faltarían, los tornillos, la llave que sirve para todos. O sea, no te hace falta tener nada en casa, ¿vale? Y las instrucciones, pues las instrucciones que son lo que son. Casi, casi que puedes descubrirlas tú. No me han gustado oído. Bueno, no voy a saber pasar de página con una mano, señores, lo siento. ¿Vale? Es aquí, por ejemplo, el vástago tal, que tornillo... Las medidas estas es un poco mentira, oye. Aquí te pone M80, o sea, M8 por 20. A ver, a ver, M8, M8. Aquí no hay ningún 8, un 8 por 20 no hay ningún lado. Bueno, más o menos es fácil de entender, aunque los números no tengan nada que ver, ¿vale? Entonces, bueno, las instrucciones de al fin y al cabo eso. Y luego, lo que sí me ha molado es esto, la tarjetita esta, para poner la puerta Gamer Insight cuando estás jugando, o Enter cuando se puede entrar. Y ya, qué sé, tío, lo típico que te dan, una pegatina de la marca para que la pongas no sé dónde, yo no la voy a poner. Y luego esto, mucho tienes que comprar del New Skill para tener toda la colección de cromos de estos que no sé ni de qué son. ¿Serán del LOL o de qué es esto del Eros? Pues no lo sé, pero como sea del LOL anda que no hay personajes. Y luego otra pegata, pues yo qué sé, la pongas ordenada. No sé, no la voy a poner en ningún lado. Entonces, lo que os decía, el respaldo, que me voy a ir a las nubes. Esta función de respaldo, básicamente es reclinar el espaldo, ¿vale? En el momento que pones los tornillos, cuantos más los aprietes, también hacen de freno para el respaldo. Entonces, si tú no tienes puestos los apoyabrazos, que también son de tela, básicamente es muy fácil mover la espalda, la espaldera. En el momento que tú le pones a poner los brazos, si aprietas mucho este tornillo, este tornillo, hay mucho rozamiento entre ellos y entonces tú, simplemente dejándolo eso en... Se puede mover, lo puedes mover un poquito aquí y dices, ah, vale, pues ahí. Y ya lo pones en blocar, ¿vale? Y luego pues tiene aquí esta protección que te parece, pues no sé, este... Yo no sé, tío, alguna de estas películas. No me acuerdo. Bueno, quería decir una película. Alien vs Predator, pues me recuerda a Predator, ¿vale? Y luego pues aquí también tenemos, pues Telida, Telida. Ahí te da buena. Que bueno, está en distintos colores. El blanco, yo me lo he cogido así como gris, porque es lo más parecido al negro, porque no tiene color negro, para que fuera toda negra. Entonces, claro, sí es verdad que tiene que haber contraste aquí para que quede más guay. El blanco, que sabemos que el blanco se ensucia fácil. El azul que ponían, que es que no me daba la sensación de que fuera un azul muy bonito, pues si os fijáis aquí se ve texturizado el gris, ¿no? No es como todo muy gris. A el azul le pasaba igual, era como... En la foto era como un murra, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo quedo así en gris. Que también se supone que esto es gris a juego, ¿vale? Si es azul, es azul. Si es blanco, es blanco. Este cachito. Bueno, pues vale, pues gracias. Así que bueno, chicos, esto es la review que me he hecho. Así. Vamos a hacer aquí cambio de cámara. Uy, la gaza ahí. Se la vea. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, la silla... Ah, mira, si me la he puesto así para... La he puesto para que se pueda tumbar ahora. Entonces, ¿veis ahí cómo se tumba? ¿Cómo se tumba? Claro. Bueno, ahora, de hecho, hasta recuperar fácil. Es aquí. Pero bueno, va suave, va suave. Entonces, me lo vais a permitir que me lo ponga a normal. Porque luego, si no, cuando estás jugando, me voy a ir un poquito. Me voy a ir bajo, ya está bloqueado, ya está allá. Apoyo y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, bueno, chicos, pues ahí veis el nuevo fondo. El nuevo fondo que no va a durar mucho, ¿eh? También os lo digo. Porque me falta comprarme un armario para poner las cosas. Ahora, así que bueno, chicos. Pues podemos hacer vídeos. Ya tengo casa, ya tengo casa. O sea, así que me suscribíos, dale, like, se felices, no sé si siempre te van a comentar a compartir. ¡Chao! Falta por ahí el logo del reviento de Ramón, pero bueno, sabéis en qué canal estáis, ¿no? ¡Chao!